¿Qué impresión tiene usted del partido? Jugando muy mal logramos ganar, eso es lo positivo de esto, que pudimos ganar, que llevamos tres puntos, que subimos un lugar en la tabla y eso nos da tranquilidad, nos da tranquilidad digamos desde el punto de vista del resultado que vamos mejorando, pero lógicamente que si queremos ganar los próximos partidos tenemos que mejorar mucho en relación a lo que hicimos hoy y hay muchos rendimientos bajos en las individualidades. Ahora en lo colectivo nada, en lo colectivo un desorden impresionante, yo que he pasmado con lo que mostraron nuestros jugadores hoy, pero ellos saben, yo esto que les digo a usted, yo lo converso con ellos, no tengo ningún problema porque en realidad tenemos una muy buena relación y entendemos que tenemos que mejorar nomás, pues aquí no hay otra receta, pero definitivamente jugamos muy mal, cometimos muchos errores, de hecho partimos mal porque se nos lesionó, no pudo recuperarse Vladimir Fernández, juega Sebastián que no había jugado ningún partido y lo hace relativamente bien, diría yo, cometió un par de errores, pero lo hizo bastante bien para no haber jugado hacía mucho tiempo y después se nos lesiona Diego y ahí tuvimos que modificar porque tuvimos que primero tirar a Claudio como lateral izquierdo, que eso nos daba la posibilidad de meter un delantero más y tener un poco más volumen ofensivo, pero Ligerito se lesionó también y tuvimos que recomponer todo y no estaba el partido como para le tirarse atrás, pues era complicado, pero lamentablemente ellos nos obligaron a, digamos, a defender a ratos, a defender, era súper triste para mí ver a mi equipo con once defendiendo con un rival que tenía en un minuto, tenía nueve jugadores, para mí eso es vergonzoso, pero son circunstancias también, que uno tiene que entenderlas, o sea, los futbolistas ellos luchan por un resultado y eso es lo que me tienen que entregar al término del partido, felizmente lo hicieron y eso, digamos, también habla de la jerarquía que tienen porque el partido se enredó, fue difícil, un rival complicado, que no te jugaba a nada prácticamente, entonces enreda el juego y nosotros nunca pudimos estar cómodos en la cancha, felizmente marcamos un gol de última hora que nos dio la ventaja definitiva, el 3 a 1 que fue un muy buen gol, una muy buena jugada, pero nos perdimos 4, 5, 6 goles que podíamos haber cerrado mucho antes del partido, lo bueno que también marca el gol un jugador que tiene muchos merecimientos, o sea, el Ricardo es un jugador muy importante para el plantel, el no, digamos, recurrente a las alineaciones titulares, él siempre está de atrás, pero es tremendamente importante para el grupo, es un jugador positivo, trabajador, entonces yo me alegro mucho por eso, porque él pudo marcar un gol que finalmente nos hizo sentir más cómodos y más tranquilos, así que contento por ello, por el resultado, pero consciente de que el lunes tenemos que llegar a revertir todo esto. Sobre lo que usted dijo recién, sobre la falla en el finiquito, en la jugada final, ¿a qué se debe, piensa usted? ¿Falla a nivel personal o sobre un tema de las pulsaciones del partido? ¿Cómo lo ve usted también? A mí no me gusta que el equipo se relaje, y yo siento que hoy día estaba especial el partido para relajarse, entiendan ustedes que los partidos nuestros no tienen una motivación externa, jugar con mucho público, jugar estadio lleno te motiva, jugar por el título te motiva, incluso jugar para no descender te motiva, sin embargo hoy día las motivaciones tienen que ser intrínsecas, de cada uno, o sea, nosotros tenemos que automotivarnos para jugar estos partidos, y la fuerza mental del equipo a veces se ve debilitada, y lo experimenta el equipo, o sea, hoy día jugábamos con el colista en un horario bastante complejo, mucho calor, y además un rival que te desordenaba todo el juego, entonces, esas son quizás las atenuantes que tenemos para tan baja actuación, pero en beneficio de esto hay que decir que pudieron ganar el partido, y eso me parece que es bueno porque hoy día ya estamos quinto, yo tomé el equipo noveno, estamos quinto, y eso me tiene muy contento, y consciente de que tenemos que mejorar, sí, para poder ganar a la Pintana, y después, ahora si la Pintana piensa que nosotros jugamos así, porque hoy día seguramente nos estuvieron viendo, están equivocados, nosotros creo yo que jugamos mucho más que esto, especialmente local, y bueno, esperemos que el próximo resultado sea positivo, para ir a Puerto Moni también a arreglar esos puntos que para nosotros son importantes, así que vamos trabajando día a día y mejorando los resultados, que eso es lo importante. A no olvidar que el partido anterior acá en Santiago se le empató a la Pintana en su estadio de local, entonces igual hay como equipo para poder ganarle a la Pintana, teniendo un buen trabajo también de parte de los jugadores. Mira, yo les voy a decir a ustedes algo que les dije a los jugadores el día lunes pasado, antes de enfrentar este partido, yo les dije si nosotros le ganamos a Quilicura, estamos capacitados para ganarle a cualquiera, para muchos una humorada, pero para mí no, para mí no, porque el automotivarse es lo más difícil en el fútbol, entonces si nosotros logramos automotivarnos hoy, no vamos a tener ningún problema para jugar con la Pintana, yo creo que con 2.000 personas, y después vamos a Puerto Moni y vamos a jugar con 6.000, por lo tanto ahí la motivación está, no hay nada que hacer, hay que jugar bien nomás, y mejorar los rendimientos individuales y hacer los mejores partidos posibles. Pero aunque probablemente usted a lo mejor no esté conforme con el rendimiento que se dio hoy día, recordar también cuando usted llegó a Mayeco, dijo que de alguna forma no le interesaba mucho el espectáculo, sino los resultados, entonces igual de alguna forma los jugadores y el equipo en general le entregó lo que usted decía en un comienzo, que a lo mejor no hicieron un espectáculo para el público, pero lograron el resultado que es lo que importa al final. Sí, lo que pasa es que nosotros los primeros partidos los ganamos jugando mal, pero después habíamos mejorado mucho, o sea, hubo partidos donde mejoramos mucho, el partido que jugamos con Melipilla fue bastante táctico, después con San Antonio hicimos un muy buen partido, después fuimos a Linar y ganamos bien, entonces veníamos jugando bien, entonces a mí me sorprende hoy día que no hayamos jugado de la misma forma, pero bueno, tampoco vamos a quedarnos pegados, yo creo que ahora hay que trabajarnos más y mejorar, pero estoy tranquilo por los resultados, estamos a un punto de conseguir lo que consiguió el técnico anterior, para mí es importante, a un punto y me quedan siete fechas, entonces mirado ese punto de vista yo tengo que estar contento. Obviamente. Profesor, el último, ¿qué piensas del apoyo que recibió de la tribuna con muchos mayequinos y angolinos que están acá y vinieron a apoyar al equipo hoy día? ¿Y qué espera para el partido en Angol? Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo con Mayeco tengo un especial respeto y cariño, porque yo lo conozco de hace muchos años a Mayeco, o sea, a mí me tocó ir con Rengo, con Colchagua, con Constitución, con Copiapó, y siempre se jugaba estadio lleno y era muy difícil sacar un punto en Angol, yo tuve suerte en Angol porque siempre me fue bien en Angol, pero yo tengo cariño por la hinchada, porque una hinchada fiera, digamos, que se hace respetar, y Angolino hay por todos lados, por lo que veo, entonces tú te das cuenta que vienes acá a La Pintana y hay más gente de la visita que el local, y eso por supuesto que es agradable, es bueno, es positivo, así que yo siento que estamos reviviendo y la gente se tiene que volver a encantar, por eso yo hago tanto hincapié en esto de jugar mejor, porque a mí me gustaría que nosotros termináramos bien ubicados, ojalá en el tercer lugar, que yo creo que hasta ahí podemos alcanzar, y si pudiéramos llegar en el tercer lugar la gente se va a reencantar, y los propios jugadores también se van a postular, porque en el fondo si terminamos quinto, sexto, séptimo, nadie se postula para nada, y la gente también no va a creer, entonces yo espero que estemos en una buena posición, que todo el mundo quede muy motivado para que la próxima temporada sea la que tiene que ser. Muchas gracias, profesor. Invitación para la gente, para que nos apoye y apoye al equipo para el próximo fin de semana en Angol. Sí, yo la verdad es que ni siquiera necesito invitarlos, porque yo sé que van a ir al estadio, sé que van a ir, fueron en gran cantidad cuando jugamos día sábado, ahora se va a jugar también día sábado, la gente está comprometida, hay cariño por los jugadores de parte de la hinchada, y eso a mí me tiene muy contento, así que yo creo que la gente va a ir, yo cuento con eso. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Estuvimos acá con el profesor Gerardo Silva, quien ya se está retirando del estadio, luego de haber ganado 3-1 a Maipo Quilicura. Muchas gracias, profesor. Ya, gracias.